Yo no co-coro con virao, yo no co-coro con virao, yo no co-coro, yo no co-coro. Yo no hago coro con virao, tú te me volteaste, quítate del lado, yo sé que lo mío a ti te tienes enfocao, porque ves que yo me busco y tú sigues de culao, yo, yo, yo no hago coro con virao, yo, yo, yo no hago coro con virao, tú, yo, yo no hago coro con virao, tú te me volteaste, quítate del lado, yo sé que lo mío a ti te tienes enfocao, porque ves que yo me busco y tú sigues de culao. Dime, 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 dime cuál es la envidia que tú tienes conmigo, tú lo que quieres coger con mi sonido, tú andas y sonate que tú eres mi amigo, tú Dime 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 D Vete en mi día y de ti no quiero saber más Eres como matemática no te quiero estudiar Cortá de fariseo con las doce te voy a dar Tú teme vueltas de pájaro échate pa' allá Cortá de fariseo con las doce te voy a dar Cortá de fariseo con las doce te voy a dar Vete en mi día y de ti no quiero saber más Eres como matemática no te quiero estudiar Cortá de fariseo con las doce te voy a dar Dime cuál es la envidia que tú tienes conmigo Tú lo que quieres coger con mi sonido Tú a nadie suena de que tú eres mi amigo Tú vuelves pala me claves cuchillo Dime, 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 dime Cuál es la envidia que tú tienes conmigo Yo, yo, yo no hay gorro con vida'o Yo, 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 yo no hay gorro con vida'o Yo no go coro con B.O. Yo no go coro, 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 yo no go coro con B.O. J.L. La Diferencia G.O. La Melodía Sandy Boy M.H. Studio A.B.F. Black Rame Leandro Luciano A.L. y J.C. Envíe La Ciencia Esición Callejera El Gordis Yo no go coro con B.O. Porque tú te volteas de papájaro